Hoy te voy a contar todo lo que se sabe hasta la fecha de MIUI 14. Dice Xiaomi que va a ser la mejor versión de MIUI creada hasta la fecha, que va a ser la versión con mayor fluidez, con mayor minimalismo y la más optimizada en general. Pero bueno, es lo que decían también de MIUI 13, así que toca esperar, pero por lo mientras te voy a comentar todo lo que se sabe hasta ahora. Ya es prácticamente un hecho que MIUI 14 va a llegar a finales de este año y principios del siguiente con la presentación de los nuevos teléfonos de gama alta de Xiaomi, que serían la serie 13. Ya hay logo oficial, que es el que estás viendo ahora mismo. Este va a ser el logo que va a tener esta nueva actualización, así como también ya está la lista de los primeros 30 dispositivos que van a recibir esta nueva versión. ¡Ojo! Los 30 primeros. Si tu teléfono no aparece aquí, es simplemente que no va a llegar con la primera tanda de actualizaciones, sino que más bien va a llegar después. Y en estos teléfonos tenemos toda la serie 12, 12S y los nuevos Xiaomi 13 y 13 Pro. Estos primero llegarían a China y luego al mercado global. Después tenemos toda la serie K60, K50, K40. Como puedes ver, en un principio la mayoría de teléfonos van a ser chinos. Y como te decía, hay teléfonos chinos y también teléfonos con la ROM global, como son la serie 13, la serie 12, también la serie 11, así como algunos Pocophone, como son el Poco F3, Poco F5, Poco X3 y Poco X5 Pro. Otras características de esta versión es, como ya te había dicho, que va a ser una de las versiones más ligeras, más eficientes y la más fluida. Se tiene pensado que sea la más fluida, la mejor de todas las capas que existen, ya veremos. Para conseguir esto, lo que va a hacer esta versión es que va a incluir menos aplicaciones que vienen por defecto, el famoso Bloodware. Se supone que va a venir con menos de estas aplicaciones. Ya se filtró una captura de pantalla de cómo es que se va a ver el escritorio de MIUI 14 y es como te lo estoy mostrando ahora mismo, que de entrada podemos ver que ya incluyen estos dos widgets. Widgets que ya te enseñé a instalar el otro día, como puedes ver aquí los tengo, estos super widgets. Te dejaré el video al final, pero estos widgets son los que ya van a venir por defecto en esta versión. Así como también podemos ver en la imagen que hay muchísimas menos aplicaciones. Y también el tema de que ahora hay como un modo elite en el escritorio, ya veremos cómo termina resultando eso. Esto es lo que sabemos hasta ahora, suscríbete para no perderte todas las novedades de MIUI 14 que se aproximan.